Raimundo ya sabe que el novio de su hija se está acostando con otra mujer y lo peor de todo es que esa mujer es su esposa veamos lo que harán cuando los descubramos ¿Dónde está mi vieja? ¿Dónde está mi vieja? ¿Dónde está mi vieja? ¿Qué haces aquí? Te debería de dar vergüenza, Marquez lo que estás haciendo con la madre de tu novia será tu plaza, pero esa es tu novia y esa es la mamá de tu novia ¿Dónde está pasando? Mira a este, míralo nada más ¡Piruja, gente! ¡Cállate, hijo de la madre! ¿Estás consciente que estás con la madre de tu novia y esposa del señor Raimundo? ¡Sállate de mi casa! ¡Piruja! ¡Piruja! ¡Eres piruja! ¡No te pese! ¡No te pese tu receto a la mujer! ¡Sállate de mi casa! ¡Pero te voy a matar! ¡Tarán! ¡Estoy muy nerviosa y te voy a hacer algo! Raimundo, Raimundo, yo creo que ya vieron suficiente vieron lo que tenían que ver y en realidad estamos en propiedad privada de ser la casa de ella, ¿ok? ¡Y ya viste lo que necesitabas de ver! ¡No te perdón bumi! ¡Y a ti tampoco la nos perdóna! ¡No! Quédate ahí, no te quiero ver ni aquí. Raimundo, yo lamento mucho lo que ha pasado, Raimundo. Yo sé que tú estás súper molesto. No me puedo calmar, no me puedo calmar. Por favor, tranquilízate. Ya has hecho bastante daño, tranquilízate. No me siento muy bien, no puedo ni hablar. Te encargo a mi hija, por favor. Claro que sí, yo la llevo a la casa. No te preocupes. Por favor, yo no tengo cabeza para nada. No, te entiendo perfectamente. No te preocupes, estaremos en contacto después, pero yo me cargo de tu hija. No te preocupes, se la llevo a tu casa. La boda entre Tania y Marcos fue suspendida. Por su parte, Raimundo le pidió el divorcio a su esposa. Y ni él ni su hija quieren volver a saber de ella jamás. Yo soy Ángel X, y esto fue Secretos. Estaré observando.